Hola, en este video te mostraremos cómo subir tu trabajo final al aula virtual. Recuerda que, previamente, debes tener listo tu video en formato MP4 y haberlo nombrado de la siguiente manera. Código de estudiante guión abajo nombre del curso. Si llevas más de un curso lectivo, recuerda seleccionar el archivo correcto del curso respectivo. Abre tu navegador web, dirígete a la página principal de OneDrive e inicia sesión con tu correo y contraseña de estudiante UPC. Ubica este enlace en el documento Pautas del trabajo final en el aula virtual. Una vez dentro, selecciona la opción Añadir nuevo o Add New y busca tu archivo de video en formato MP4 desde tu dispositivo. Es importante tener en consideración que el tiempo de carga podría variar debido al tamaño de tu video o de tu conexión a internet. Por ello, no esperes hasta el último minuto para cargarlo. Te sugerimos que lo cargues con al menos una hora de antelación al plazo de vencimiento indicado en el sílabo del curso y en el aula virtual. Una vez finalizada la carga, dirígete a la opción Mis archivos o My Files y busca el video que acabas de subir. Luego, haz clic en los tres puntos y selecciona la opción Copiar Enlace o Copy Link. En caso te solicite permiso para copiar texto a portapapeles, da clic en Permitir o Allow para continuar con los siguientes pasos. Ahora, da clic en la opción Ajustes o Settings para desplegar las opciones de configuración. Verifica que esté seleccionada en la opción Compartir con cualquier persona o Anyone. También debes seleccionar Puede ver o Can View para que tu video sea visible y no permite editar. Este paso es muy importante para que tu profesor pueda visualizar tu video. Clic en Aplicar o Apply para que se genere y copie automáticamente el enlace del video, el cual deberás insertar en tu aula virtual. Ingresa a tu aula virtual y dirígete en la sección de Entrega del trabajo final. Da clic en la caja de texto y selecciona la opción Enlace. Pega el URL copiado de OneDrive y haz clic en Insertar. Antes de enviarlo, a modo de prueba haz clic derecho sobre el enlace que acabas de pegar y selecciona la opción Abrir enlace en ventana de incógnito. Si el video se visualiza sin problemas, quiere decir que tu enlace está configurado como enlace público, lo cual es correcto. Para finalizar la entrega, da clic en Enviar. Te aparecerá una ventana preguntándote si deseas enviar. Haz clic nuevamente en Enviar para confirmar tu envío y así recibirás un recibo de entrega con la fecha y tamaño de tu archivo. Como tip, te recomendamos volver a ingresar al intento enviado y corroborar en una ventana de incógnito que tu enlace se pueda visualizar correctamente. Ante algún percance, recuerda que tienes dos intentos de envío. Consideraciones importantes. Revisa las pautas del trabajo final y la rúbrica de evaluación. Envía tu trabajo con anticipación. No lo hagas faltando poco tiempo para el vencimiento. Evita realizar este tipo de entregas. Evita subir carpetas en zip. Evita colocar enlaces de YouTube. Evita incrustar el enlace en archivos de Word o PDF. Y evita pegar el enlace del PPT en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!